La materia de cascadas tróficas es un seminario de la Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación que hace tres años la doctora Marcela Osorio y yo establecimos con la idea de usar este conocimiento para la conservación. Las cascadas tróficas incluyen al menos tres especies. Una especie tiene una interacción negativa con la primera especie y positiva con la tercera especie. Para recordarles un poquito este asunto de las interacciones, les presento este cuadro que presenta todas las interacciones teóricas entre dos especies. Estos símbolos representan cambios en las tasas de crecimiento de las especies. Cuando vemos un signo positivo, vemos una interacción benéfica en donde aumentan las tasas de crecimiento. Cuando vemos un símbolo negativo, vemos una disminución de las tasas de crecimiento, es decir, es una interacción dañina. Y cuando no hay un efecto, ponemos un cero. Entonces, esas interacciones teóricas se resumen en estas cinco interacciones. Si una especie se beneficia y la otra no se ve afectada, es un comensalismo. Cuando las dos especies se benefician, es un mutualismo. Cuando las dos especies se ven afectadas, es competencia. Y cuando una especie se beneficia y la otra se ve afectada, tenemos a la depredación. La depredación es la interacción más importante en las cascadas tróficas. Entonces, les presento este cuadro que resume los tipos de interacción en términos de la probabilidad de muerte de la presa y de la duración de la asociación entre el depredador y la presa. En este cuadro, tenemos en la parte superior izquierda una duración de la asociación muy larga con una baja probabilidad de muerte de la presa. Es lo que tenemos con los parásitos y con los herbívoros pequeños como los atrópodos. Del lado derecho, tenemos una probabilidad de muerte de la presa alta con una duración de la asociación larga, que es los parasitoides. En el cuadro inferior izquierdo, tenemos una baja probabilidad de muerte de la presa y una duración corta de la asociación, que son los ramoneadores. Y finalmente, tenemos una probabilidad alta de muerte de la presa y una duración corta de la asociación con los depredadores verdaderos. Entonces, nosotros conocemos al menos dos cascadas famosas que se mencionan mucho en la literatura. Una es una cascada acuática en donde las nutrias tienen una interacción de depredación con los cerizos y los cerizos una interacción de depredación con los bosques de algas. Si la nutria desaparece, los cerizos aumentan sus poblaciones eliminando el bosque de algas. Por otra parte, se conoce mucho la cascada terrestre entre el lobo, el alce y el bosque templado. Esto es un ejemplo del parque de Yellowstone, en donde debido a la eliminación del lobo, aumentaron las poblaciones de alce y el alce tuvo un efecto muy negativo en la regeneración del bosque templado. Las cascadas pueden ser tan simples como estas que incluyen tres especies, que son las mínimas para que se defina una cascada trófica, o volverse muy complicadas. En el libro que revisamos para esta materia, las cascadas comienzan con tres especies y después se pueden volver muy complicadas. Tan complicadas que el efecto de la cascada puede no ser visible. La meta de la lectura de este libro es ver cómo este conocimiento de las cascadas tróficas puede estar usado en temas de conservación, como la restauración ecológica, el manejo de recursos y la eliminación de especies exóticas, que se usa para el manejo de recursos y para la restauración. La idea de este simposio es que los estudiantes, con su trabajo final, pongan en evidencia una cascada teórica. Es decir, las cascadas que ustedes van a ver el día de hoy no representan estudios que ya fueron hechos, sino una hipótesis de cascada que los estudiantes encontraron en la literatura o que vieron en su entorno. Porque nuestra meta es, si ustedes pueden visualizar las cascadas en sus otros trabajos, en su tesis, en el ambiente que conocen, es posible que puedan manipular esa cascada en beneficio de la conservación.